Hoy en la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, hemos visitado la sede principal del Instituto CINCHI. Hemos conocido todas las instalaciones, visitado diferentes laboratorios con un balance muy positivo. Hemos visitado en particular el proyecto de bioempaques. Hemos hablado con el alcalde para identificar mecanismos para potenciar este proyecto. Queremos que Leticia, con el insumo importante de investigación científica del personal del CINCHI, se convierta en un líder de cero residuos y que se capitalice el material orgánico de nuestra Amazonía para generar soluciones al planeta y también producir y fomentar la bioeconomía. Colombia tiene un gran potencial de desarrollar su recurso natural. Esperamos continuar esta alianza estratégica con el Instituto CINCHI como una de las entidades líderes del CINA en alianza con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Un saludo especial para todos los colaboradores. Gracias. 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 Gracias.